¿Quién es? ¡Somos los del Censo! ¿Los del Censo? ¡Cincho! ¿Nos va a atender o no? ¿Y qué quieren? Solo hacerle unas preguntas, va. ¡Esté tranquila! No se ponga así ni a la defensiva, va. Eso salió en la tele. ¡Preguntas! ¿Como por ejemplo? ¡Ah, pues sí! Como por ejemplo... ¿Tiene tele? Sí, tengo dos. Y ahorita estaba viendo al Señor de los Cielos. ¡Ah! ¡Dos! Y dígame, esas teles son de cajón, de plasma, LCD, Smart TV o 4K. Ah, pues le cuento que tengo una Smart TV y una 4K que sacamos por abonos para ver el mundial. ¡Mire mamadita! ¿Y usted le iba a Francia o a Croacia? ¿Cómo es por qué preguntase eso, hombre? ¿A Croacia? ¡Le iba a Croacia! ¡Pobrecitos! No se me distraiga, hombre. Me dijo que tenía dos teles, va. ¿Y su café de la tarde cuando abre su Señor de los Cielos? ¿Lo calienta en estufa, en brazas o en horno de microondas? ¡Ah! ¡Pues obvio en horno de microondas! ¡Tiene horno ese! ¡Tiene horno! ¡Señor! ¡Y por casualidad tiene Facebook! ¡Ah! ¡Sí! ¡Obvio! ¡Hasta estoy en el grupo de Lapini! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Y si tiene su Facebook! ¿Dónde lo mira usted? ¡Pues en la computadora de mi hijo! ¡Ah! ¡Buena onda! ¡Mire esa! ¡Digo, señor! ¿Y esa computadora es desktop? ¿Laptop o Mac? ¡Es desktop! ¡Ah! ¡Es de las grandes! ¡Es pesa! ¡Mire! ¡Y los fines de semana! ¿Cómo que viene haciendo la señora que habita en esta vecindad? ¡Ah! ¡Pues los domingos en la mañana nos vamos a ver a mis papás! ¡Que viven hasta en Chinaucla! ¡Ah! ¡La gran hasta allá! ¡Vos bien lejos! ¡Mire, señor! ¡Y tiene perrito! ¡Dos! ¡Dos! ¿Y son gratis o son chiquitos usted? ¡Son medianos! ¡Mire, señor! ¡Y son bravos! ¡Porque a mí me da miedo los chuminos, va! El otro día me entré a una casa y me mordí el hombre ¡Digo, son bravos! ¿Mire usted? ¿Está seguro de que son los del censo? ¡Sí, de hecho! ¡Se lo juro por el barrio, ah! ¡Y seguro que son del gobierno! ¡Este! ¡Vos! ¡Pues, pues viendo! ¡Del gobierno, dice! ¡Sí! ¡Pues viéndolo bien! ¡Viene siendo como lo mismo, ah! ¡Ayer hecho! ¡Hasta peor son que es que nosotros! ¡Hasta peor son! ¡Hasta peor son!